Yo llegué a informar por una vecina que llega de mañana, ellos están mudando los toros. Y ella dice, don Ricardo, parece que se ha fallecido la vecina, vamos a ver. Entonces yo qué hago, mudo los toros y vengo a ver. De arribita nomás, le vimos de lejos que estaba estirada. Nada, ya nos fuimos, me fui a avisar a los familiares. En la mañana recibí una llamada por parte de una hermana mía que un vecino le había visto que estaba fuera de la casa. Entonces yo vine pensando que estaba enferma, no pensé que había pasado eso. En el momento que llegué me percaté de que el cuerpo estaba morado, pero no me acerqué la verdad. Hasta que ya llegaron más vecinos y nos acercamos y percatamos que estaba, sería solo la cabeza, pero ya solo el huesito, porque ya no hay carne, nada, está al lado. Esa novedad fue registrada por el ECO 911, el cual dispuso que avance un vehículo a verificar una posible muerte. Es así que el Delta de Girón avanzó a verificar y posterior se llamó a los equipos de criminalística y al fiscal para que lo realicen el levantamiento del cadáver. Ella era mi tía, es mi tía hermana de mi papá, pero era una mujer sola, tenía 84 años, soltera, no tenía hijos, nada. Ella, por su decisión propia, no quería bajar a vivir con ningún familiar. Ella dijo y pasó lo que dijo, que ella de morir en su casa, porque ella no quería ir con ningún familiar. Todos los familiares no han querido llevarle, pero ella no ha querido. Todo está intacto, incluso el dinero que ella tenía, que ha cobrado recién el bono, está intacto, las puertas con seguro, como ella tenía. Todo está intacto, el ganado tenía dos cabezas de ganado, están ahí las herramientas, cuchillos, todo está en su orden, no hay nada que esté desordenado. Aparentemente no presenta huellas de violencia, eso tenemos que determinar ya bajo una verificación minuciosa del cuerpo en el centro forense y lógicamente posterior que el médico legista realice la autopsia, poder determinar la causa de la muerte. Se encuentra con desprendimiento de su cabeza, producto de animales del sector. Estamos haciendo las respectivas diligencias judiciales con fiscalía criminalística para poder determinar la causa del deceso. El lugar no es de fácil acceso, es un lugar netamente rural, el camino es de tercer orden, que impide la libre circulación y el poco acceso para llegar a este lugar. De acá abajo de la cartera está el principal, allá hay unos cuatro kilómetros. Cada persona vive distante, no son casas que están cercanas y no han visto nada, posiblemente el cadáver como está es de unos cinco a seis días que ha fallecido. La policía preventiva hemos cumplido con el respectivo procedimiento que es nosotros resguardar el lugar de los hechos hasta que venga criminalística, fiscalía y DINASED para que hagan los levantamientos. www.agiras.net.es El portal de Girón